Don Javier, ¿qué opina de los hermanos Lucas, estos dos, que, bueno, por un lado, fueron los que estaban detrás de la trama del amaño del nombramiento de Dolores Delgado, los hermanos Lucas, pero es que además un Lucas también controla el tema del CNI, es el juez del CNI. ¿Cómo es posible que unos tipos que sean capaces de hacer este contubernio, además controlen al CNI? Pues es que nos están poniendo ya en claro, sobre todo en este caso por el juez Presencia y a CODAP, algo que se viene denunciando desde hace muchos años y es por muchos motivos, es que en España no hay separación de poderes, en realidad el poder judicial depende del poder político y eso tiene que repercutir en algo. Simplemente, ahora mismo, antes se denunciaba, pero no se sabía exactamente lo que se hacía entre bambalinas y ahora el juez Presencia, alguien que ha estado, o que está, aunque sigue siendo juez, dentro de la carrera judicial, lo está denunciando porque lo conoce y entonces lo que nos está viniendo a decir es, mirad, esto es lo que está pasando y esta separación de poderes es necesaria porque si no, pueden suceder cosas como estas, puede suceder con que haya extraños, o sea, haya relaciones de hermanos que se cubren unos a otros, puede suceder porque la Fiscal General del Estado fue nombrada de forma irregular, como ya sabíamos, y lo único que nos están haciendo, Jesús Ángel, que es lo que nos llama la atención y lo que más nos sirve a los ojos puede ser, nos lo están poniendo delante de la cara, que hasta ahora no lo teníamos, hasta ahora lo que teníamos eran simples sospechas, pero la separación de poderes es necesaria, entre otras cosas, para que no sucedan cosas como estas.